Señores, estamos aquí en las pirámides, en Valle Nuevo, entre San José de Ocoa y Constanza. Bueno, lo que viene es duro. Mira las neblinas, mira cómo viene eso. Nada, tranquilito aquí en casa, vamos a ver dónde nos lleva el destino de hoy. Nos vemos un ratito por ahí. Estamos en la Malagueta de San José de Ocoa, en el único puente curvo de América Latina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es ahora el puente de la Orma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Señores, estamos en el Parque Nacional Valle Nuevo. Esto está entre Constanza y San José de Ocoa. ¡Suscríbete! 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 Mira, mira, mira como viene el placer Todavía nos encontramos en el Parque Nacional Valle Nuevo Ahora nos encontramos en el monumento del Coronel Francisco Alberto Camaño Quien fue abatido a tiro en este mismo lugar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Seguimos aquí en el Parque Valle Nuevo Ahora llegamos a la parte de Constanza Gracias por ver el video Ahora llegamos a la iglesia Nuestra Señora de Valle Nuevo Cuál está allá al fondo Música Venimos el trayecto hacia Constanza Venimos desde San José de Ocoa Rodando, pasamos por Valle Nuevo Ahora estamos casi llegando a Constanza Estamos bajando Allá se alcanza a ver el pueblo El valle de Constanza Está por allá Tenemos aproximadamente 5 horas rodando Sabe, el trayecto quizá no sea tan largo Suene mucho Pero en verdad Pero en verdad las condiciones de la carretera No son muy buenas Así que hay que venir al paso Defendiendo muchos hoyos Brincando de piedra en piedra Pero aquí vamos Nos vemos más adelante Así que Música Mi gente Después de un largo viaje Tanto brincar Tanto engromar Llegamos a Constanza Por fin Ahora estamos en Mon Boutique Hotel Dame la consultor por la habitación Música 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 y y y y salimos aquí a una vuelta y nos encontramos con esta feria aquí estamos en esta costanza con estos muchachos están aquí arriba y 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